buenas tardes bienvenidos a mi canal hoy por petición de una suscriptora le voy a preparar unas galletas de miel unas galletas menonitas receta de las menonitas saludos a cuap temo a todas esas personas trabajadoras menonitas mire vamos a agregar dos tazas de azúcar con dos tazas de agua bienvenidos al canal de linda aquí vamos a hacer la miel oscurita para las galletas de miel de esta receta de las menonitas una petición de suscriptora muchas gracias por estar aquí no se me vayan esperen el resultado de estas deliciosas galletas así quedó después de que redujo toda su agua ahorita ya se va a hacer miel y va a agarrar ese color oscuro muchas gracias por no abandonarme espere y se queden hasta el final quiero mostrarles cómo quedó la miel de azúcar se le puede llamar melaza si no o miel de azúcar como la quieran llamar ya entró poco vamos a guardarla porque en realidad sólo necesitamos una taza una taza para nuestras galletitas de miel al estilo dos menonitas hoy voy a dar continuación a las galletas de miel miren aquí tengo la miel que ya preparé esta petición es de ana isabel padilla moreno ella vive en agua prieta sonora méxico hoy la voy a complacer con estas galletas recetas recetas de los menonitas saludos a todos los menonitas allá en chihuahua iniciemos voy a presentar en los ingredientes iniciemos con lo seco que esto es una taza de azúcar seguimos con las dos cucharas de bicarbonato de sodio una dos dos cucharas de polvo para hornear 2 una cuchara de jengibre en polvo una cuchara de jengibre en polvo dos cucharas de canela molida una dos cucharas de canela molida vamos a mezclar también es yo le pondré un puñito pero la receta viene con un cuarto de cuchara de sal dos tazas de harina dos tazas de harina en total lleva cuatro pero por un momento le vamos a agregar dos vamos a mezclar mezclar bien miren ayer tanto que pidió luca que quiere hacer un postre con este con estos alambres con estas varillas pero pues luca ya está en texas está ya con su mamá saludos para luca y magui bueno vistimos bien sigamos con lo líquido vamos a mezclar lo líquido que lo líquido son dos tazas de crema crema natural vamos a mezclar vamos a mezclar lo líquido aparte dos tazas de crema crema fresca no es whippy cream ni es crema agria es crema solo crema vamos a agregar dos tazas de crema miren ya hice un batidero vamos a limpiar vamos a limpiar aquí vamos a agregar la taza de miel que hice ayer vean es una taza vamos a agregar una taza de miel vamos a agregar todo lo líquido vamos a agregar también una barrita de mantequilla al tiempo mezclar bien vamos a batir bien luego esto se lo vamos a agregar mientras vamos a prender el horno que no se nos olvide prenderlo ahí está horno prendido aquí está todo lo líquido que más lleva aquí dos huevos vamos a ver los huevos casi siempre se checan aquí aparte para que no van a estar hay unos que salen ya revueltos listos para el sartén no estos miren están buenos completitos estos no están echados a perder por eso casi siempre se checan primero en un plato para que no se van a echar a perder los huevitos y así echemos a perder todos los ingredientes al aplicar los huevitos pues ya está aquí nuestro líquido bien bien mixteado estas galletas son muy tradicionales es una receta de los menonitas vamos a agregar todo ya viene unido lo líquido vamos a agregar aquí no se me vayan quédense hasta el final para todas esas personas que no se han suscrito suscríbanse no tengan miedo es gratis es gratis el suscribirse miren ya dejamos limpio con la miserable esta miserable que no deja absolutamente nada vamos a mirtear y según vayamos agarrando la consistencia le vamos a agregar las otras dos tazas de harina que vamos a ir necesitando miren aquí va quedando aquí va quedando pues mis saludos hasta Agua Prieta Sonora saludos para todos los de Sonora vamos a ir agregando las otras dos tazas de harina poco a poco batiendo, batiendo estas galletas se llevan al horno a 350 grados Fahrenheit por 15 minutos ahorita verán el resultado vamos a agregar la última taza de harina para hacer nuestras bolitas y llevarlas al horno veamos esto es todo lo que va a llevar sigamos con el siguiente paso que es hacer nuestras bolitas para las galletitas así vamos a hacer nuestras bolitas vean vamos a hacerlas así para llevarlas al horno para después disfrutarlas con un delicioso café están todos invitados a venir a tomar café conmigo no se arrepientan no se arrepientan a mí me encanta lo dulce no se arrepientan a venir a visitarme aquí están todas estas galletitas de de los menonitas esas personas tan trabajadoras que hacen todo todo en su casa desde el queso los pain muchas recetas que tienen ellos los deliciosos tradicionales de ellos vean vamos a llevarlos al al oven por 15 minutos ahí está ahí está muchas gracias gracias por darme este reto Ana Isabel aquí están estas galletitas vamos a llevarlas al horno me lavo mi mano porque ya tengo precalentado el horno de hace un buen rato vamos a llevarlas síganme chequemos son las 12 18 más 15 minutos luego volvemos gracias se llegó la hora de apagar este horno porque estas cookies ya están gracias por quedarse hasta el final vean que aroma tienen vamos a dejar que enfríen no estuvieron mucho pero ahí están muchas gracias a Ana Isabel por este reto aquí están te las presento ahorita ñañan con leche vamos a guardar estas galletas a ponerlas aquí para ahorita darles el buen gusto degustarlas vamos a seguir poniéndolas miren que delicia de cookies vamos a ponerlas así no hay que empalmarlas les recomiendo esta receta la hagan para sus hijos nietos papá mamá para todos vamos a sacar estos lo ponemos aquí para servirnos la leche metemos el otro ahorita subimos los demás hoy las galletas no las voy a acompañar con café hoy quiero tomármelo con un vaso de leche aquí les dejo el resultado de estas deliciosas galletas de jengibre con canela que es lo máximo no se necesita una época para estar realizando estas galletas que navidad que tensgibino el día que gustemos hay que prepararlas vean no se olviden en suscribirse y darle like nos vemos en el siguiente video gracias